Nosotros estamos muy conformes, digamos, con el accionar de la municipalidad, la secretaria Mariela Romero. Los operativos se están haciendo, se están haciendo la semana pasada, en estos días, operativos sorpresas, digamos, para estas aplicaciones, son totalmente ilegales, no cumplen con ningún tipo de requisito, de seguro, nada. Así que, bueno, nosotros venimos a apoyar y estamos pidiendo también comprendemos la situación que hay en el tema del personal, sabemos que enero y febrero son meses que la gente sale de vacaciones, eso es lo que nos explicó la secretaria Romero, así que, bueno, nosotros estamos apoyando y estamos pidiendo que se siga adelante con los operativos, porque esto nos está causando un perjuicio enorme a nuestra actividad. Bien, ¿cómo es la situación en cuanto a la ley que se aprobó en la legislatura, a pesar de que cada municipio es autónomo y regula o no la actividad? Sí, exactamente. Nosotros a fines del año pasado se sacó una ley marco, digamos, en el contexto provincial, para que cada municipio la implemente, ¿no? En el caso de la capital, a fin del año pasado también se sacó una ordenanza donde establecen las penas, que son muy rigurosas, un valor de 1.500 litros en hasta, donde tenemos conocimiento que hay cuatro vehículos en el Collalón que han sido demorados por trabajar con estas aplicaciones ilegales y que al día de hoy todavía no lo pueden retirar, ¿no? Así que nosotros qué estamos haciendo para desalentar la actividad, desalentar a los conductores, porque lamentablemente esto no se puede trabajar de otra forma, ¿no? En conjunto con la gente de la municipalidad. Actualmente en la capital, ¿tiene entendido si la actividad está prohibida? ¿Cómo se regula esto? Está prohibido todo lo que no esté en el marco de las ordenanzas municipales. O sea, si un trabajador de estas aplicaciones quiere trabajar, no va a poder trabajar con la aplicación porque la aplicación no regula el precio de la municipalidad. O sea, si ellos quieren trabajar, tienen que venir, solicitar una licencia de taxi o remis, pero sin la aplicación porque la aplicación es la que no está autorizada, tiene una tarifa dinámica, a veces le cobra de más, de menos, depende si llueve, si hace frío, calor. Estas aplicaciones se manejan de esa manera, ¿no? Donde nosotros tenemos conocimiento de otros compañeros en otras provincias más grandes que una vez que ellos se apoyan al mercado, nos destruyen al taxi y remis de las provincias y después majan a su antojo la tarifa que ellos creen conveniente, ¿no? Por último, esta situación de Uber y el desembarco en Catamarca, por el momento de la aplicación, ¿han mejorado las condiciones de los taxis, de los vehículos, que haya más frecuencia, más recogidos, más disponibilidad para el vecino? Nosotros, a pesar de todo, nosotros estamos haciendo una campaña, estamos haciendo cursos, estamos haciendo cursos de capacitación para los propietarios, los choferes. La flota, le puedo asegurar que es una de las mejores del NOA. Usted va a ver una parada en el centro de taxi, son todos coches 2020, 2022, coches cero kilómetros, compañeros que actualmente se han metido en crédito, en un enorme sacrificio. Pero bueno, se está mejorando todo eso y somos conscientes, también hacemos nuestro medio culpa. Y como yo le digo, ¿no? Siempre estas aplicaciones son moda. Nada más que eso, moda no es porque sean más económicos, no significa que sean legales y no mejores.